¡Vamos a la información deportiva! Recordar es vivir. Y ahora más que nunca, el hincha de Atlético Nacional que vivió esos momentos apasionantes en el 89, quiere recordarlos como si fuera hoy. Por eso vamos con Camila Carvajal. ¿Cómo se vive en el Parque de Banderas esta fiesta, Camila? ¿Y qué nos puede contar de esa gesta del 89? Buenas tardes. Hola Lucho Televidentes, buenas tardes. Así es, ningún hincha se quiere perder esa fiesta verde que se vivía a esta hora en la ciudad y que como usted bien lo dice, hace que se recuerde ese 89 desbordante de triunfo. A propósito, qué mejor que para recordar ese momento, hacerlo con Gildardo Gómez, uno de los que votó penalti para consagrar a Higuita y al equipo y que hoy guarda como un tesoro la medalla. Para Gildardo Gómez la medalla de la Copa Libertadores del 89 es un tesoro. Tan valioso como las experiencias de la final ante Olimpia. Antes que se nos perdieron una cantidad de balones, al utilero en el aeropuerto se desaparecieron unas cosas. Del partido recuerda la amargura de la derrota. Jugamos bien, desafortunadamente perdimos dos a cero con jugadas muy aisladas. Levanta Amarilla, ahí está la pelota, la remata Auro. Olimpia tenía jugadores muy importantes, tenía Raúl Vicente Amarilla, tenía Alfredo Mendoza, tenía un arquero que le daba mucha experiencia, un arquero muy experimentado, Almeida. Los puros criollos tenían la tarea de dar la vuelta en el campín. La primera jugada es un tiro largo, un pelotazo de Felipe Pérez, donde lo coge Usuriaga y va hasta el fondo, tira al centro y lo mete un autogol, autogol de ellos, creo que guache. García cambia juego, palota arriba, se levanta, pagardo, cabezazo, está ahí, está ahí, está Usuriaga, cabezazo, gol, 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 gol. Cuando van a suceder las cosas, Leonel era el que menos en las prácticas y si cobraba penalti lo hacía charlando. Pero fue en serio, Leonel cobró el definitivo y le dio la Copa Nacional, un logro del que ya pasaron 27 años y que esta noche se puede repetir. Otro de los protagonistas de esa época fue Luis Fernando Suárez, con él quisimos recordar la filosofía de Pacho Maturana y sus muchachos. Una mística que no solo trascendió este equipo, sino también la selección Colombia y varios mundiales de fútbol. En el 89 Nacional no solo ganó por su fútbol. Eso empezó a edificarse en finales del 86 y en el campeonato del 87, pero siempre había alguien inteligente que proponía algo y había una mente abierta como la Maturana, como para ir enriqueciendo mucho más lo que era nacional. Esa hermandad conquistó la cima más alta del continente futbolero. Era una cohesión de grupo muy inmensa, muy grande y había mucha inteligencia de parte de todos los jugadores. Había libertad de hablar, había libertad de decir cosas, había propuestas que hicieron los mismos jugadores para mejorar al equipo. Ganar el título, recorrer las calles del Medellín ochentero con copa en mano y abrazar al amigo, a la familia, son recuerdos que no se despegan del alma. Es indescriptible, el decir en este momento yo qué sentí en ese momento o descifrarlo, mostrarlo a pie juntillas, para mí es imposible porque yo también estaba en shock. Para los que hoy saldrán a la cancha. Que sienta la energía positiva de cada uno de nosotros, que sienta que nosotros estamos confiando en ellos, que creemos en ellos. La de hoy será una noche de gloria, una noche para saber si hay un equipo que pueda igualar lo hecho en aquel 89. Nacional sabe de victorias pero también de derrotas, así como ganó la del 89 también sufrió con la de 95. Eso hace también más interesante su experiencia porque serán esas finales las que le servirán a quienes hoy van a representar los colores verdolaga en la cancha. Con Víctor Marulanda recordamos esa apasionante final con Gremio, que por su momento frustró la afición verdolaga. Atlético Nacional llegó a la Libertadores del 95 con jugadores campeones de la Copa del 89 y otros que se abrían camino. Jugadores ya que habían pasado por finales de Copa de Libertadores y otros que no teníamos esa clase de experiencias. Avanzó como segundo del grupo 3 junto a Millonarios. En octavos derrotó a Peñarol, en cuartos a Millonarios y en semifinales a River. Señoras y señores, Higuita para pegarle a la pelota. Higuita, señoras y señores, está ganando 1 a 0 Atlético Nacional. El gol lo hizo a los 10 minutos de este primer tiempo, René Higuita. Me recuerdo mucho la satisfacción que nos dio René acá en el gol contra River y luego el gran partido que hizo en lo monumental. Creo que ese partido lo recuerdo mucho porque me daba cuenta que teníamos al lado un monstruo, un jugador único. Llegó la final ante Gremio, primero en Brasil. Dirigir, digamos, como era la costumbre, desde atrás era muy difícil porque el escándalo, el ruido era tal que la verdad yo creo que en algún momento eso nos impactó. En casa fue imposible remontar el 1-3 en contra y el empate a un gol le dio la Copa a Gremio. Hoy los protagonistas de aquel subtítulo tienen la posibilidad de levantarla nuevamente. Cuando veo la Copa, eso es un orgullo, eso es una sensación que es única porque no muchos clubes la pueden lograr y porque estaríamos demostrando una vez más que ojalá terminando la Copa fuimos los mejores. En la mente de estos hinchas verdes están Leonel, está Higuita, el Chonto, Bendito, el Palomo, jugadores con un excelente recuerdo porque inmortalizaron la historia de Atlético Nacional. En la actualidad son Mejía, Berrío, Borja, Pérez o Guerra los que se han ganado a punta de trabajo el cariño de la afición verdolaga. Una afición que en especial los del sur decidieron inmortalizar el nombre del argentino Franco Armani con una canción que le recuerda lo protagonista que ha sido en las custas verdolagas de los últimos años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!